Rápidamente si quieres un corazón en tu comentario comenta desodorante Hola a todos como están, soy MrWolfSergio El día de hoy te voy a decir por qué Fortnite en Android no sale para gama baja Pero antes quiero recomendarte suscribirte a mi canal que está aquí abajo en la descripción Para que participes en un muy buen sorteo Lo único que tienes que hacer para participar es ir al video que está aquí abajo en la descripción Y comentar participo Además de comentar en todos los videos que suben aquel canal para aumentar tus posibilidades de ganar Ve rápidamente, suscríbete y comenta participo y así en todos los videos que suba Para que puedas tener más oportunidades de ganar Y algo importante es que también quiero recomendarte una página donde puedes descargarte Fortnite para Android Las APKs más modificadas de todo el mundo En la descripción está ahí para que puedas aumentar las posibilidades de que puedas jugar Ya que estas APKs modificadas aumentan mucho la cantidad de teléfonos que son compatibles Así que el enlace está en la descripción Correle, correle porque el enlace está en la descripción Entra a esa página y además de entrar a esa página Hay muchas noticias diarias de Android Y además de eso también tenemos la oportunidad de ganar un celular Al entrar muchas veces a la página al día Entra todas las veces que puedas al día a esa página Para aumentar tus posibilidades de ganarte un muy buen celular Y bueno amigos, ando muy alegre Ando muy alegre por mi otro canal Porque en Android no se sabe nada aún Se sabe que pues viene la gama baja No, 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 la gama baja no Los 2 GB de RAM van a ser compatibles Pero qué pasa, por qué demonios no sale Fortnite en Android para gama baja Ahorita lo voy a responder Y es, esto es obvio amigos Es obvio, por qué no Porque son una empresa que no piensa muy bien Pero esto es lo que creen ellos Miren, va a sonar raro Pero esto es como una especie de suposición mía Y sí van a ver que les va a sonar lógico a muchos Y a otros tantos no Bueno, lo primero que tengo que decirte Es obviamente Que pues no es No te lo tomes personal Pues no te lo tomes personal Porque puede que te moleste un poquito Pero esto es lo que creo No piensan Porque hubo una entrevista hace mucho tiempo Cuando ellos mismos Epic Games Creadores de Fortnite Dijeron lo siguiente No vamos a mejorar No vamos a dar un paso muy atrás Actualizando los celulares que son muy viejos Como refiriéndose a la gama baja No vamos a mejorar ese sector Sino que nos vamos a enfocar en los teléfonos Que ya son compatibles Y agregar unos cuantos más Esto ya tiene meses Obviamente Tiene meses Y ellos claramente decían Que no pensaban agregar gama baja Te voy a decir por qué Lo más seguro es que En la lógica tonta Porque de verdad es una lógica tonta De la empresa Probablemente pensaron Bueno Si estas personas No tienen para comprarse Un celular compatible Con Fortnite en Android Seguramente no tienen Dinero suficiente Para comprarnos El pase de temporada Las skins Que vendemos En resumen En resumen Los discriminaron O sea Creen que no iban a gastar dinero En su juego Y esto cambió Y esto cambió Inmediatamente Vieron cuantas descargas Tuvo el juego Ya luego ya ni siquiera Mencionaron eso de nuevo O sea Cambiaron los planes Ellos pensaban Ellos pensaban que Al llegar Fortnite en Android Iban a ganar millones De dólares Y millones Con tan pocos Teléfonos compatibles Realmente fue triste Me dio tristeza Pero a la vez Felicidad Porque Obviamente El juego No debió salir así Y ahora Si se están Enfocando En bajar Los requisitos Y que más teléfonos Sean compatibles Porque se dieron cuenta Que no están generando Que no están ganando Tanto dinero Como pues Ganaban Con IOS Por ejemplo O con Pues El resto De las plataformas Obviamente Esto molestó A todos los usuarios El hecho de que fueran Muy pocos teléfonos Compatibles No solo a las personas Que no es Compatible su teléfono Sino también Que molestó A la gente Que su teléfono Si es compatible Porque aparte De que no siempre Funciona muy bien Lo más gracioso Es que Pues Se sienten Solos No hay tantos Jugando Como otros juegos Por ejemplo Free Fire Que está lleno de gente Porque requiere Muy poquito Y ahora el plan Es diferente Ahora si piensan Bajar los requisitos Pero de inicio No se pensaba Y todo esto Me parece a mi Que si fue como Por una discriminación El decir De que bueno Si estas personas Pues no tienen Para comprarse Un celular Que pueda Fortnite En Android Pues para que Le intentamos Sacar más dinero Con nuestras skins Y con nuestro pase De batalla Como que no los vieron Como algo de ingreso No te vieron amigo Como una fuente De ingreso Lo cual me parece Un insulto Para ti Y para mi también Porque la verdad No me gusta Que hagan esa clase De discriminación Pero bueno Ha cambiado Ha cambiado La situación Esto es algo Que deben de memorizarse A las empresas De videojuegos En cuanto les pisas La billetera Se ponen a hacer Algo de verdad Para cambiar Las cosas Ejemplos Hay un juego De Star Wars Que se llama Battlefront 2 No me acuerdo Algo por el estilo Ese juego Tenía micropagos Por doquier Era una Bestialidad En micropagos Tanto que recibió Mucho odio De parte de la gente Y la gente Lo empezó a regresar Empezaron a comprarlo Muy poco Empezaron a ignorar Completamente Los micropagos El punto es que El juego No generó nada Y ahí van desesperados A tratar de Solucionar Quitaron los micropagos Hicieron un montón De ajustes Y al final Pues se dieron Ante la gente Este es el caso De Playstation Que mucha gente Ya no quería Comprarse nada Del Fortnite En Playstation Porque a la hora De querer cambiarlo Al Switch O quererlo cambiar Al Xbox O a otra Otra consola No podían Y ahora pues Agregaron el crossplay Y también van a agregar Lo de cambiar Las cuentas De que tu cuenta Puedas cambiar Tu progreso O tus skins En Pues obviamente En todas las plataformas Hubo un caso También que se llama Sombras de guerra Un juego Que tenía micropagos Que también fue Muy detestado Que tuviera micropagos La gente se quejó Se quejó Se quejó Se quejó Hasta Que al fin Lograron Quitar los micropagos O sea Aquí es Como la gente No compraba Cosas en Android No sé si te has dado cuenta Pero la gran mayoría Que juega en Android Juega con la skin Normal Sin skin Pues la mayoría De los que juegan En Android Juegan sin skin Entonces si Les dieron duro En la billetera Muchos En modo de protesta No se compraron El pase de batalla Ni ninguna skin Ni nada Y esto causó Inmediatamente Movilización En Fortnite En Android Que empezaran a Pues hacerlo Compatible Con más teléfonos Y está claro Que les dolió Bastante Porque ahora Si están Movilizándose Mucho No sé si Te has dado cuenta Pero efectivamente Amigo Ellos ya saben Que hicieron Algo muy malo Al haber sacado Tan mal El Fortnite En Android Y ahora Lo están tratando De corregir Y creo que lo harán O sea Ellos tienen El dinero necesario Para hacerlo Seguramente Lo harán ¿Cuándo? Habrá que esperar Porque todavía No se sabe Lo que si se sabe Es que ya están Trabajando en bajar Los requisitos Eso si se sabe Y ellos Según no lo iban A bajar ¿Ok? Ellos según No lo iban A bajar Habrá que ver Habrá que ver Las cosas Que van a mejorar Porque yo creo Que si Yo creo que si Va a dar ese paso Tienen el dinero Necesario Para dar el paso De lograr Que sea compatible En muchos Más teléfonos Tienen el dinero Para mejorar Todavía más Y tienen A la gente Esperando O sea Si mejoran Y hay más teléfonos Compatibles Sin duda Habrá muchas Más personas Jugando ¿Ok? Habrá que esperar Amigos Habrá que esperar Pero Esa fue la razón Yo creo No estoy tan seguro Pero Oye Se notaba Eso de Cuando Sacaron la entrevista De que no iban A mejorar Para celulares Viejos Para celulares De gama baja Que nunca Iban a mejorar Incluso Media Gama media Se decía Que no Y ahora Que está ocurriendo Que ahora Si Ahora si Están Olvidaron En esa entrevista Donde dijeron Que no iban A mejorar Nada Y ahora Están Mejorando Y mejorando Y mejorando O sea Dieron su brazo A torcer En cuanto Vieron que no Les caía Dinero En la billetera Empezaron A mejorar Las cosas Yo les dije Yo En cuanto Empecé A jugar Fortnite En Android Y vi que venía En tan mal estado Me negué A comprar El pase De temporada Me negué A comprar Skins Y eso Que yo compraba Muchas skins En Fortnite En Android Y ahora Que No No solo Lo hice yo Lo hicieron Miles de personas Y ahora Que ocurrió Pues Ya dieron Su brazo A torcer Ahora Pues al menos Tendremos la oportunidad De ver Que tanto Logran mejorarlo Lo van a hacer Lo mejor posible Pero tampoco Esperen un milagro Vamos a ver Que tanto Logran Para optimizar El juego Hasta que punto Hasta que Que punto Logran Pues mejorar El juego Habrá que esperar Pero no coman ansias Que esto va a ocurrir Tarde o temprano De momento Es todo lo que tengo Que decirte Suscríbete No te sientas Discriminado Ellos ya vieron Que cometieron Un error Muy estúpido Ya corrigieron Su estupidez Y ahora están sacando Pues esto Que podemos llamarlo El nuevo Fortnite En Android Pronto Cuando Pronto Pues no se yo No hay fecha Pero ahora si Ahora si se habla De que si van a reducir Los requisitos Hasta la próxima Cuídate y bye